Para los que no me conozcan, pues, yo soy Sandy, o Sandra. Uy, perdón, pensé que se veía feo. Bueno, entonces, ahorita vamos con una charla que se va a poner buena. Ok, no. Este, miren, mi charla se llama Unit Test sin morir en el intento. Antes de empezar, para los que no me conocen, hablemos un poco sobre mí. Yo soy Sandra Francisco, actualmente me desempeño como desarrolladora frontend en la parte de web, en Rappi, en Rappi Pay. Este, yo estoy del lado de operaciones. Aquí están como que mis redes sociales, que nada más sería mi Twitter y mi LinkedIn link, pero generalmente es para los que no me conozcan. Eso sería un poquito de mí. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo que nos importa. Primero que nada, a mí me gustaría hacer, no, no estoy en mute. ¿Eso de estás en mute era para mí? No. Este, bueno, ok. Vamos a, perdón, vamos a comenzar con lo que nos importa. A mí me encantaría comenzar con esta pregunta. ¿Quién necesita hacer Unit Test? Crémoslo o no, actualmente el uso de software está en nuestro día a día. Dicho de otra forma, el uso de software es nuestro pan de cada día. Ahora mismo les aseguro que muchos de ustedes tienen varias herramientas abiertas en diferentes pestañas. Entonces, están ocupando software. También, seamos realistas, tenemos una mini computadora todo el día con nosotros, el cual es nuestro teléfono. Y día a día hacemos uso de herramientas. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguno de nuestras herramientas no funciona bien? ¿A poco no nos desesperamos? Que su herramienta no funciona bien y ustedes están así de diablos, ¿por qué no agarras? Pero bueno, a todo esto, ¿quién necesita hacer Unit Test? Yo quiero seguir con la siguiente frase, que realmente sí la he escuchado. Es, yo no, mi código es perfecto. He escuchado eso, he escuchado de, el problema no es mi código, el problema es el código de los demás. Pero yo me quedo con mi favorita. Yo no, mi código es perfecto. Porque, bueno, primero que nada, seamos realistas. El testing no solo nos ayuda a mirar o encontrar bugs antes de que nuestro proyectito salga a producción. También tenemos que tener en cuenta que el código del cual nos resulte fácil hacer un testing, tampoco será fácil de debuggear o de mantener a futuro, si es que nuestro código va creciendo. Por lo tanto, nuestro código no es un buen código. Entonces, vamos ahora sí con lo bueno. ¿Qué beneficios? O sea, sí, vamos a hacer testing y todo, pero ¿qué beneficios nos trae? Entonces, para compensarlos un poquito, vamos con el primer beneficio que a mí se me hace muy bueno, que es el mejorar el diseño o implementación. En sí, el uso de pruebas unitarias debería de obligarnos a pensar un poquito más en representar el diseño que nosotros queremos codificar. Si tú no piensas un poco en tus características, o sea, no piensas mucho en el diseño, entonces eso es un gran error, pero realmente eso es un error que casi todos al momento de programar cometemos. Pero esto lo podemos solucionar usando, pues, testing. El segundo paso, más bien el segundo beneficio, perdón, es que tenemos, ya nos puede permitir tener una mejor refactorización. ¿Qué quiere decir? Que ya teniendo pruebas de que ya todo está funcionando, esperamos que el modificar nuestro código sea un poco más fácil. Porque ya tenemos la certeza de que, pues, nuestro código ya está funcionando. Tenemos pruebas de que funciona. Cualquiera que diga lo contrario se está equivocando. Ah, ya había una pregunta. ¿Me detengo un poco por la pregunta o sigo? Ok. Perdón. Ok. Y el tercer punto que a mí me parece más importante, porque yo a cada rato ando rompiendo cosas, pues, bueno, nos permite agregar nuevas funcionalidades sin romper nada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros agregamos nuevas características, podemos probar y asegurarnos de que no estamos rompiendo absolutamente nada. Y realmente podría decir un sinfín de cosas, pero creo que estas tres, al menos para mí, ya son una victoria. Podemos poner, tener un mejor diseño de implementaciones, hacer un refactor, que muchas veces el refactor también es nuestro pan de cada día de nosotros, los devs, cuando queremos mejorar un proyecto y en ese proyecto queremos mejorar un código, mejorar X cosa. Pero ahora sí, vamos con lo bueno, muchachos. ¿Nosotros qué necesitamos para hacer testing? Principalmente en esta charla yo me quería centrar más en los unit testing, porque, pues, estamos de acuerdo en que existen los testing unitarios, unitarios que son para ver que cada parte de tu código funcione correctamente. Pero también tenemos otro tipo de testing que es E2E, que es más que nada para ver ya la funcionalidad como tal. Este, nosotros sabemos que si tenemos un proyecto en Vue Play, entonces ya tenemos opciones integradas para testing unitarios. Nosotros tenemos Yes y Mocha. Recordemos que Vue es un framework que nos quiere mucho, entonces, sinceramente, nos facilita a veces mucho tiempo la vida. ¿O podemos afinar cuántas cablas? Ok. Perdón, me distraje. Ok. Este, me quedé en que, ok. Sí, este, como ya sabemos, pues, Vue es un framework que nos quiere mucho. Entonces, si nosotros queremos hacer un testing, nosotros podemos decirle con Vue Play que agregue Unit Yes o Unit Mocha. En sí, con esto ya tenemos como que la vida un poco resuelta, porque cuando nosotros implementamos esto, lo que hace es que nos genera una carpetita de test y adentro nos genera un archivito que se llama example.spec.js. Esto nos va a funcionar mucho, pues, cuando nosotros queramos textear. No necesariamente se tiene que llamar este example, se puede llamar como tú quieras, siempre y cuando tú importes ahí el componente que vas a utilizar. Este, vamos con un ejemplo como que muy, muy básico. Este, aquí tenemos un componente. Podemos observar que nuestro componente... Podemos observar aquí que tenemos un componente muy básico que tiene un título. Tenemos una variable com y tenemos un botoncito que cuando nosotros presionamos, lo que va a hacer es ir aumentando de uno en uno. Entonces, realmente para que nuestro componente sea un componente que nosotros podamos testear, no tenemos que hacer absolutamente nada. Nosotros simplemente en nuestro componente .spec le decimos, ¿sabes qué? Yo voy a importar el método mode desde testUtips. ¿Por qué? Pues, porque lo necesito. Para esto, creo que sí es importante que entendamos para qué nos sirve el mode. Pero, bueno, primero les explico esto. También es importante que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a testear el componente .com. Entonces, vamos a importar nuestro componente .com. Y aquí ya va la... Ahora sí, ya viene siendo la obra. Yo puse este ejemplo como que muy básico, porque si se dan cuenta, nosotros ocupamos un wrapper. Y, pues, el wrapper no es más que un objeto que contiene todo un componente y métodos que nosotros vamos a poder probar. Tiene una cosita muy, muy importante que es el .vm. Y con esta lo que vamos a hacer es que aquí tenemos la instancia de Vue. Podemos acceder a todos los métodos de la instancia con Vue. Esto solo existe en el contenedor para los componentes de Vue. Y, pues, aquí podemos comenzar a inspeccionar el componente más profundamente y, pues, podemos hacer... Comenzar a tener nuestra magia con los test utils. Pero, pues, ¿por qué quedarnos aquí, no? Vamos a ver un ejemplo como que muy básico de este componente. Y podemos ver que tenemos exactamente el mismo ejemplo. Tenemos nuestro componente, tenemos un botoncito que cuando tú le das click, entonces va a sumar de uno en uno. Y nosotros aquí le estamos diciendo... Bueno, primero vamos a correrlo. Para correrlo, cuando tú instalas tu util.yes, lo que va a hacer es que te va a componer todo esto y te va a agregar esta cosita, que es test unit. Entonces, para correr todos nuestros test, nosotros solamente tenemos que dar npm, run, test, los puntitos, unit. Ok, le damos enter. Y vamos a ver que nos dio toda una cosota. Ah, ok. Yo puse el console.log de VM para que veamos todo lo que nos traen. Entonces, si nos damos cuenta, nos va a decir que todo esto es lo que tenemos en nuestro componente de Vue en este momento. Pero no solamente nos está diciendo eso. Hasta arriba, que... Ay, Dios mío, que no encuentro esa parte. Aquí está. Nos está diciendo que... ¿Cuáles son los testing que corrió? ¿Cuánto se tardó con cada testing? Y finalmente nos dice, mira, tú tuviste cuatro testing y los cuatro testing pasaron. Pero vamos a entender un poquito. Miren, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que debe de tener... O sea, cuando nosotros utilizamos el wrapper.html, lo que le estás diciendo ahí es, oye, devuélveme el HTML del wrapper como una cadena de texto y checa que mi cadena de texto contenga todo esto. Si no la contiene, entonces tu test automáticamente estaría fallando. El segundo testing que nosotros corrimos, le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? También mi componente quiero que tenga un botón. Entonces, lo ves y le dices, ¿sabes qué? Voy a usar el contains. ¿Por qué? Porque el contains nos está afirmando que cada contenedor wrapper contiene un selector. Entonces, le vamos a decir, ok, búscame un botón y dime si está. Si no está, entonces, pues, falla, ¿no? Y, finalmente, nosotros le decimos aquí que podemos también simular una interacción con el usuario. Entonces, le decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo en mi componente quiero tener una variable llamada comp que inicialmente tenga cero. Y también encárgate de encontrarme un componente que en su red tenga el nombre de button. Aquí no solamente lo podemos tener con red, también podemos usarlo con la propiedad de name. Anteriormente se ocupaba find a secas, pero realmente find ya está obsoleto y muy pronto se va a quitar. Entonces, si tú vas a la documentación de view, lo que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no ocupes find. Mejor ocupa find.component y todo te va a funcionar de maravilla. Entonces, después le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Si mi componente button sí está, entonces sigue. Y vamos a aplicarle la propiedad que se llama trigger. El trigger lo que nos hace es que activa un evento asíncrono. Toma un ejemplo y pum, nos activa el evento que nosotros queramos testear en ese momento. Y nos va a decir, ok, ya corriste el evento, entonces ahora mi variable ya no va a valer cero. Mi variable ya se aumentó en uno y mi variable va a valer uno. Entonces, esto es cuando todo tu testing, pues, funciona de maravilla, ¿no? Dices, wow, soy un tester experto. Pero, ¿qué pasa si aquí nosotros le decimos, ¿sabes qué? Yo no quiero que me reciba un uno. Quiero que me reciba un cero. Entonces, guardamos esto y volvemos a correr nuestro testing. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que nuestro testing va a fallar. Incluso, view es tan bonito. Bueno, los testings son tan bonitos que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que mira, aquí está. Aquí está. Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo esperaba un uno, pero tú, yo esperaba un cero, pero ¿sabes qué? Tú me estás mandando un uno. Entonces, ahí es cuando nosotros nos podemos, podemos checar exactamente qué es lo que está fallando y por qué está fallando. O sea, recordemos que siempre view o al menos los testing nos van a decir qué está fallando o por qué está fallando. Entonces, también hay que poner mucha atención en esos detalles. Y hay un sinfín de cosas que nosotros podemos testear. Podemos testear el mocking props cuando nuestro componente obtiene data exterior que nosotros levantamos de un componente a otro. Y, pues, view es tan bonito que nos da la propiedad de props data, ¿no? Pero también tenemos, cuando nuestro componente necesita datos, tenemos la propiedad de mock para que nosotros podamos, pues, tener esos datos. Pues, vamos a la presentación. Y, pues, bueno, eso fue como que un ejemplo muy, muy básico. Pero como les comento, chicos, nosotros podemos testear, pues, casi cualquier cosa. O sea, tú imagínate algo que quieras testear en tu app, que digas, oye, ¿sabes qué? Esto es importante. Y, entonces, tú lo puedes testear. Pero, pues, ahí nos van algunos consejos para que, pues, nuestros testing funcionen un poquito mejor. Primero que nada, es muy, muy importante que sepamos qué queremos testear. Porque para los componentes de la interfaz de usuario, a veces no se recomienda mucho apuntar a una cobertura compleja. En su lugar, podemos escribir pruebas que confirmen la interfaz pública de este componente. Como volvemos a este ejemplo y podemos ver aquí en el componente count, que incrementa un contador de visualización de uno en uno cada vez que se hace clic en un botón. Su caso de prueba simularía clic y afirmaría que la salida es 1 o, pues, la salida que nosotros le quedamos dar. Depende de cuánto sume nuestro contador. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho en cuenta que nosotros queremos testear. Segunda, pues, es lo que se llamaría una representación superficial. Tenemos que concentrarnos en el componente que se prueba, como una unidad aislada y evitar afirmar indirectamente el comportamiento. El tercer punto es el que yo le decía que son los mocking props. Este sí lo puse en inglés porque su nombre en español sonaba bien chistoso. Entonces, dije, bueno, mocking props suena bonito. Entonces, aquí le estamos diciendo, oye, pues, podemos pasarte accesorios al componente utilizando props data. A esto se refiere mocking props. Y mocking injections. Este, aquí lo que tiene es que nosotros podemos, este, a veces vamos a tener componentes, como yo se los mencioné hace rato, que desde un principio vamos a necesitar moquear data. Entonces, pues, Vue es tan bonito que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues, usa mocks. Y aquí dime, yo necesito esto, esto y esto, que tengan estos y estos valores. Entonces, para eso nos sirven los mocking injections. Y, pues, bueno, chicos, esto no es más que nada más que un pequeño como que yo me basé bastante en la documentación de Vue porque, pues, nosotros tenemos Vue test utilities, que es este, que es lo oficial en los testing. Y, pues, como yo les comentaba, o sea, hay un sinfín de cosas que nosotros podemos utilizar para los testing, pero realmente necesitaríamos muchísimo más para poder explicar cada una de ellos. Por ejemplo, la documentación nos dice cómo empezar, que es aquí donde nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues, puedes instalar mocha, puedes instalar jasmine. Y también, este, nos, este, nos dice cómo utilizar eventos, cómo se usa Vue router. También podemos decirle, también nos tiene una explicación como que más completa del mount, que aquí vimos como que a muy, muy, sí, o sea, como que muy a muy pequeños rasgos de qué se trata. Y nos tiene toda, toda una documentación completa donde nosotros podemos ver y decir, oye, yo quiero testear esto, no sé cómo hacerlo. Entonces, yo les recomiendo mucho que vean esta documentación, que realmente es muy compleja. Es muy, es muy, este, es muy completa, perdón. Y realmente es algo como que muy básico. Lo que me encanta a mí de la documentación de Vue es que te te hace ver todo muy bonito, ¿saben? Vue es tan, o sea, Vue es tan lindo que todo, todo te lo pone bien fácil. Este, y pues, bueno. Entonces, ¿qué aprendimos en esta charla, amigos? Lo que aprendimos es como dicen en Harry Potter. Ellos dicen, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, pero nosotros como devs vamos a jurar solemnemente que vamos a escribir testing. ¿Cómo no? Entonces, pues. Ay, ¿qué ando aquí? Bueno, había una de despedida, pero no sé por qué se borró. Este, bueno, chicos. Entonces, eso sería todo de mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.